¿Cómo está? Muy buenos días. 6 de la mañana con 57 minutos. Comenzamos así una nueva entrega informativa en hora 7. Aquí en las pantallas de la red televisión. Muy bienvenidos. ¿Cómo está usted, Cristian Torres? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Mañana un poquito más fresca. Estaba con harta neblina en el sector poniente de Santiago especialmente. Como los últimos días, ¿ah? Sí. Mañana incluso dicen que será uno de los días más frescos de este verano en la capital. Vamos a informaciones policiales porque la policía de investigaciones logró detener una banda de asaltantes de autos que asaltaban, valga la redundancia, a conductores en Larraín a través del piedrazo. Les robaban la cartera y luego salían arrancando. Eran 5 autos y un menor de edad. Se dedicaban a robar autos y de paso también a sus choferes. Estos videos grafican en cierta manera el actuar que tenía esta banda compuesta por 6 jóvenes quienes fueron detenidos durante la jornada de este lunes luego de una extensa investigación realizada por la policía civil específicamente por la brigada investigadora de robos Oriente. El actuar de los delincuentes era predecible. Esperaban que el rojo de los semáforos los detuviera para que se abalanzaran a los choferes para robar así sus especies personales y automóviles. La banda era compuesta por 6 jóvenes, entre ellos un menor de edad y todos mantenían cuentas pendientes con la justicia ya que poseían un amplio prontuario policial. Para evitar la sospecha de las personas se movilizaban en el auto propiedad de uno de ellos por los diferentes sectores, en este caso de la Comuna de la Reina para proceder en horas de la tarde de ayer a cometer este delito procediendo a abalanzarse sobre uno de los vehículos y robar la cartera desde el interior de este para darse a la fuga posteriormente siendo capturados por personal policial y recuperando la totalidad de las especies tales como tarjetas de crédito, talonarios de cheque esa obligación de las víctimas del día de ayer. Estos videos muestran el actuar típico de este tipo de organizaciones que van más allá de esperar un color en el semáforo. Se grafica la astucia y la tenacidad al momento de querer sustraer especies desde un automóvil, no importa ni siquiera la edad tal como lo grafica este otro video dos menores de tan solo 9 y 12 años que prácticamente se abalanzan para intentar abrir la máquina. Otra banda más que se dedicaba al robo de automóviles que cae en manos de la policía sujetos que durante este martes enfrentaron a la justicia por todos sus delitos. En otra información, a los 75 años falleció el padre de Jacqueline Van Rysselberghe, la ex intendenta del Bío Bío, Enrique Van Rysselberghe, quien en un violento accidente perdió la vida. Veamos la nota. Casi de vuelta a la tasa. Pesar reina en el mundo político por el trágico fallecimiento del ex diputado penquista Enrique Van Rysselberghe. El hombre de 75 años que viajaba junto a un acompañante en una camioneta se volcó pasada a las 20 horas del lunes en el kilómetro 20 de la ruta N97 que une Cabrero con la localidad de Campanario. El padre de la ex intendenta del Bío Bío y del diputado del mismo nombre viajaba acompañado de su ayudante Jerónimo Garrido Rubilar cuando, en una maniobra de adelanto, se encontró con un perro al que intentó esquivar, perdiendo el control del vehículo y volcándose en la carretera frente al estadio El Morro de Campanario. La camioneta quiso adelantar a otra camioneta se atravesó un perro y por hacer el quite salió hacia el lado se tumbó como tres, cuatro vueltas y nosotros salimos a tiro a asistir y fue el primero que yo vi con mi señora. El acompañante de Van Rysselberghe que resultó con heridas leves fue socorrido en primera instancia por el testigo y luego trasladado hasta el hospital de Yungay por personal paramédico. La ex intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe se hizo presente en el lugar del accidente acompañada por el alcalde de Pinto Fernando Chávez, quien expresó sus condolencias. A él le gustaba mucho esta cosa de los fierros y de trabajar con las máquinas y justamente andaba con un maestro que está haciendo parte de las obras que gracias a Dios está bien. Mucha pena, un hombre de familia un hombre que ha dejado un legado de cariño y de mucho compromiso por su región. La verdad, muy complicado y esperamos que este golpe para Francia Van Rysselberghe pase luego y podamos apoyar a nuestros amigos con mucho gusto y con mucho cariño. El Ministerio Público ordenó la investigación de las causas que provocaron el accidente poniendo a cargo del caso al fiscal de Yungay, Mario Lobos. La investigación de accidentes de tránsito está indagando sobre el estado mecánico del vehículo lo que obviamente también va a ser objeto de un estudio acabado durante la investigación y de esa manera establecer si esa es o no una situación que pudo haber influido en este hecho. He dispuesto que en cada inmueble, cada dependencia de la Municipalidad de Concepción la bandera de nuestra ciudad esté a media hasta. Además he instruido a todos los directores de la Municipalidad de Concepción dar todas las facilidades a los funcionarios que quieran acompañar a la familia Van Rysselberghe durante los funerales de don Enrique. El cuerpo del exdiputado fue retirado del lugar del accidente por personal del Instituto Médico Legal de la región para ser derivado a la parroquia de Lourdes en Concepción, lugar donde hasta ahora es velado. En informaciones de la salud, una grave denuncia hizo Gonzalo Luengo un paciente de un centro de salud de la comuna de Chillán luego de que en este SESFAM el Isabel Riquelme encontrara en uno de los paneles de información un mapa epidemiológico. En él se podía identificar claramente en qué lugar de la comuna existía alguna persona que convive con el SIDA. Yo me hice el examen del SIDA. ¿Y tú? ¿Te hiciste el examen de VIH? Además, es privado. Cuida tu vida. Hazte el examen hoy. Elige prevenir. Este es mi examen del VIH. El resultado es totalmente privado. Con estas campañas, el Ministerio de Salud busca incentivar a los chilenos a realizarse el examen para detectar o descartar el contagio de VIH. En todos estos videos, se hace hincapié en que tanto el examen como los resultados son privados. Pasado el lunes 14 de enero, según denunció un usuario del centro de salud familiar Isabel Riquelme de Chillán, había a vista y paciencia del público un mapa epidemiológico que habría marcado los sectores donde viven personas contagiadas con VIH, otras en condición de vulnerabilidad y también donde se han registrado casos de violencia intrafamiliar. Gonzalo Luengo, paciente del citado centro de salud, fue quien dio a conocer lo sucedido a través de una carta enviada del diario a la discusión. El mapa, si bien no entregaba detalles específicos como direcciones o nombres, permitía la identificación de domicilios ya que estaba hecho a gran escala. Es más, el denunciante asegura que por este documento se enteró de que un vecino padece SIDA. Al ser consultada al respecto, la encargada de la Dirección de Salud Municipal, Jimena Meyer, aseguró que efectivamente ese mapa nunca debió estar a vista del público, pero desestimó la denuncia del usuario. Yo puedo dar fe absoluta que el VIH jamás ha estado dentro de las patologías que se ponen o se marcan en un mapa epidemiológico. Está normado de esa manera desde el Ministerio de Salud, situación que nosotros acogemos la normativa al pie de la letra. La Autoridad Sanitaria descartó sanciones por este tema ya que hizo hincapié en que el Centro de Salud Familiar cumple al pie de la letra con la normativa vigente respecto a los pacientes portadores del VIH. En los centros de salud familiar ni siquiera los equipos saben en general los funcionarios del establecimiento quién es una portadora o un portador de una enfermedad VIH. Por lo tanto, es una incoherencia seria, una incoherencia absoluta que si la confidencialidad se marca de esa manera dentro del establecimiento se publique en un mapa epidemiológico. El mapa de la discordia es un instrumento de uso interno que se genera en los centros de salud para poder representar la situación en que se encuentra la población que se les asigna, de modo que es un material de trabajo exclusivo de los equipos de salud para poder ubicar a las familias de riesgo que tienen personas postradas por algún mal, como por ejemplo hipertensión, diabéticos, adultos mayores con problemas de salud, embarazos adolescentes y precoces, entre otros. La norma en torno a esta materia es clara. Al violar la confidencialidad de un paciente enfermo de VIH, el responsable arriesga una sanción con una multa de 3 a 10 UTM. Además, podrá responder por los daños patrimoniales y morales causados al afectado, lo que quedaría de criterio del juez, porque eso sí, en caso de ser víctima de una situación como esta, el afectado debe poner una denuncia en el juzgado de policía local correspondiente. Y en otra información, Augusto Pinochet-Iriart no se presentó a la audiencia de formalización por giro doloso de cheques. La razón, el domicilio donde fue notificado no correspondía a la real. Solo 6 minutos duró la formalización de Augusto Pinochet-Iriart, uno de los procesos judiciales más rápidos del último tiempo. Y esto, porque el acusado de giro doloso de cheques no se presentó en el Tribunal de Garantía de la Serena. La explicación, el hijo mayor del ex dictador no habría sido notificado ya que la dirección que manejaba el tribunal no correspondía hace más de 10 años. La fiscalía indicó dos domicilios, uno ubicado en la Serena y el otro en Santiago. Sin embargo, funcionarios del tribunal solamente intentaron la notificación en el domicilio ubicado en la Serena. La razón por la cual mi representado no fue validamente emplazado para asistir a esta audiencia y por ello no se pudo llevar a efecto la misma. La audiencia que debía realizarse a las 10 de la mañana de este martes es parte de la investigación iniciada en agosto de 2012, fecha en la que se presentó una querella contra Augusto Pinochet y Diart por giro doloso de cheques. El documento bancario que fue emitido en marzo pasado y por un monto cercano a los 4 millones de pesos fue protestado por el banco por falta de fondos. Una vez iniciada la investigación, el banco emisor de los cheques entregó la dirección que Augusto Pinochet registró al momento de abrir la cuenta bancaria, la que señalaba que su domicilio estaba ubicado en la calle Gabriel González Videla en La Serena. Sin embargo, al momento de realizar la notificación, el dueño de la propiedad negó conocerlo y tampoco sabía dónde podría encontrarlo, dejando sin efecto la notificación judicial. ya se establece una nueva audiencia se va a intentar hacer la notificación en este caso vía exhorto a través de los tribunales de Santiago en el juzgado de garantía respectivo y luego de eso veremos si está notificado o no está notificado se pueden agregar nuevos domicilios o si está notificado debiera comparecer. Una audiencia que se suma a la ya vasta lista de procesos judiciales que ha protagonizado el hijo mayor de Augusto Pinochet como los famosos pinocheques de los años 80 y su detención por receptación de especies robadas y tenencia ilegal de armas en 2004. Esta vez, eso sí, la formalización debió ser reprogramada y se espera que el hijo del ex dictador visite una vez más las salas de los tribunales el próximo 12 de febrero. Y un violento crimen quedó al descubierto después de una riña entre amigos y donde una persona fue violentamente asesinada con un piedrazo en la cabeza. En calles Ló Martínez con padre hurtado en la comuna del Bosque Abelardo Aránguiz de 46 años encontró la muerte. Una riña entre dos viejos conocidos provocó una acción descomunal por parte de su atacante quien fue rápidamente detenido por la policía civil mientras circulaba por el lugar de los hechos. El hombre estaría confeso y el homicidio se habría provocado debido a viejas rencillas. Concurre la esposa de la víctima con el propósito de darle desayuno ya que por su estado de alcoholismo se encontraba pernoctando acá en el lugar encontrándolo cubierto con algunas tablas del mismo lugar y al tratar de moverlo se percata de que esta persona no reacciona y al costado del rostro de él se aprecia una piedra de grandes dimensiones. Los golpes fueron brutales la policía al momento de realizar las pericias al cadáver se percató que las heridas se encontraban a la altura de la nuca fueron dos impactos que le quitaron la vida a Emanuel Almonacid este hombre que desde hace unos meses se encontraba en condición de calle debido a su problema de alcoholismo. Alrededor de las 3 de la madrugada ambos hombres se encontraron y discutieron los efectos del alcohol inducieron a que el victimario tomara una piedra de gran tamaño y la estrellara contra el cráneo del fallecido. La esposa al llegar al lugar no lo encontró pero sí se percató de un montón de palos en donde se encontraba el fallecido. Sus familiares se refirieron a su muerte y a los problemas que tiene este sector que hasta el momento no ha recibido algún tipo de intervención en materia de seguridad por parte de las autoridades. Pero aquí era muy peligroso siempre era muy peligroso este lugar si ustedes ven es un peladero que todos entran se duermen ahí sobre todo los delincuencias que duermen aquí a la orden del día y oscuro. Han hecho reclamos aquí mucha gente ha hecho reclamos y no los toman en cuenta. La gente de la municipalidad ¿carrefero? Es raro que lleguen o llegan después de lo que ha pasado se les llama lo que está sucediendo y no llegan. En Lo Martínez con padre Hurtado es normal que los vagabundos y otras personas de la calle se reúnan. Son normales las peleas las borracheras y los escándalos producidos a altas horas de la madrugada. Los mismos vecinos quienes conocieron a la víctima por asistir a este lugar y pedir monedas en la esquina confirman esta realidad que no ha sido tratada por nadie. Siempre los veía y yo le daba moneditas porque uno tiene hijos y da pena así que pero tiene que haber sido peleada de ellos porque no creo que lo hayan matado porque matarlo porque siempre hay varios jóvenes acá y algunos le daban más otros menos y la droga usted sabe que hace muchas cosas siempre peleaban a veces eran unidos y peleados así que se unían de repente para sus cosas y de repente peleaban. Una muerte violenta que le quitó la vida a este hombre de 46 años quien por rencillas anteriores encontró la muerte en este conflictivo lugar el detenido no mantiene antecedentes anteriores y rápidamente admitió su delito por lo que en estos momentos se encuentra siendo formalizado por el Ministerio Público. Y vamos a revisar lo que señalan los periódicos nacionales el mercurio corte de agua afectó a más de 2 millones de personas y escaló a mayor emergencia en Santiago desde el 27 de febrero de 2010 ayer se produjo una situación bastante caótica en ciertas comunas vamos a analizar más adelante con Rosa Ollar reforma a ley de Isapre se aprueba en comisión del Senado tras lograr acuerdo político para la sanción de un plan único y un IPC de salud el gobierno combino con la oposición abordar también otras materias lo que el presidente Piñera le planteará a Cuba en cumbre CELAC Unión Europea sobre el caso Jaime Guzmán será analizado y abordado en este encuentro con el presidente cubano diario La Tercera también de circulación nacional información tardía grava trastorno por corte masivo de agua en Santiago a propósito la polémica que se generó con la intendencia también que reclamaba lo mismo más de dos millones de personas resultaron afectadas Beijing sacará autos y cerrará fábricas por contaminación plan anunciado por la capital china contempla retirar 180 mil vehículos hace unas semanas veíamos la fotografía del smog que cubría a esta ciudad González mano de piedra finalmente fija el partido de despedida su partido de despedida para el mes de abril vamos a revisar ahora los periódicos regionales partimos con Valparaíso esta es la estrella chofer se metió con bus y todo al roboviario cinco heridos vehículo de la empresa Condor pasó por arriba del bandejón y se incrustó contra el ventanal más arriba dice gringo uniformado agredió a un niño de 11 años en Concon el menor lo habría molestado con un puntero láser desde un balcón y finalmente la escultural Pilar Ruiz reconoce haber tenido sexo en pareja perfecta bueno si no no hubiera sido tan perfecta la pareja ayer estuvo mujeres primero si estuvo visitando y ahí lo dijo parece vamos a la región del Bío Bío la crónica de Chillán dice en su titular solo cinco de 22 carros de bomba de Chillán están en buenas condiciones preocupante información luego de que podría generarse alguna tragedia y ser necesario masivas muestras de apoyo recibió la ex intendente en el velorio de su padre ya mostramos la información falleció Enrique Manres albergue Varela aumenta violencia en hogares entre 2011 y 2012 hubo 1150 denuncias por agresiones continuamos con Publimetro dice portal ayuda a denunciar el bullying se podrán hacer reportes confidenciales de abusos de todo tipo en establecimientos educacionales todo esto en un portal web innovadora campaña para poder denunciar este acto violento un día sin agua en Santiago una fotografía donde aparecen niños que fueron también quienes más estuvieron presentes en las filas y también en todo este proceso de conseguir el vital elemento vamos con lo que señala sobre el matrimonio con separación de bienes casi mil matrimonios menos que en 2011 hubo el año pasado pero la tendencia que más se marca es que los enlaces se realizaron más con separación de bienes eso es lo que señala Publimetro el día de hoy vamos con el diario de las últimas noticias adivine quien es esta colegiala opción 1 Adel opción 2 Loreto Aravena opción 3 Bárbara Restaglia opción 4 Paola Volpato lo puedo soplar señor director parece que no pero una pista usted tape los ojitos el resto de la cara y deje los puros ojitos corte de agua medio chile se ríe de los fifí que somos en Santiago la U goleó a Unión Temuco y Franco mostró sus cartas y la gran desubicada de Willy Sabor en la noche alba y vamos ahora al diario popular la cuarta que aparece en su portada el rabino Mauricio Israel vio al diablo y subió el rating en referencia al capítulo de anoche de este reality show mundos opuestos más abajo más abajo nació Sanito llegó al mundo Milán el hijo de Shakira y Piqué nombre de italiano nombre de ciudad como aquí también hay algunos que se llaman Santiago y Vilma tiene más leche que carne pinta para reina dice en esta foto de la también cultural Vilma González a propósito del festival en Osorno digo exactamente imagino de la leche y la carne bien vamos con información que ya está archiconocida lo hemos visto en todos los noticieros y más de un 45% de las comunas de la región metropolitana lo sufrieron lo vivieron este corte de agua en la región generó una tremenda crisis vea la información por favor miles de capitalinos despertaron este miércoles con la sorpresa de que no podían bañarse pues el servicio de agua que provee la empresa Aguas Andinas estaba cortado el motivo fue el desastre en la planta ubicada en San José de Maipo producto de las inundaciones que causaron estragos la tarde y noche de este lunes la empresa había anunciado corte de suministro desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche sin embargo conforme avanzaron las horas la situación fue empeorando ya que si en un inicio eran solo 15 comunas las afectadas el número aumentó a 21 el plazo inicial de reposición está programado para las 12 de la noche pero se advierte que podría prolongarse hasta las 6 de la mañana de este miércoles me alcancé a preparar gracias a Dios me alcancé a preparar oiga se alcanzó a bañar si en la mañana a las 6 de la mañana porque mi señora sale a las 6 de la mañana dice que nos bañamos y después ya como a las 10 que ya se cortó la agua alcancé a contar agüita y tengo en el refrigerador un poco en la olla todo eso ahí tengo botellas y todo tengo todo y comida hice y tengo para la semana frente a una crisis como esta una de las principales preocupaciones en las comunas más afectadas como la florida peñalolén puente alto san bernardo entre otras son los centros de atención de salud ya que sin suministro de agua potable no es posible entregar atención oportuna a la población que lo necesita hicimos un recorrido junto a la jefa del área de salud de la comuna de la florida por los consultorios muchos de ellos por suerte cuentan con sistemas de pozos que les dan autonomía nosotros tenemos 5 centros que tienen pozos de agua ya por lo tanto esos centros 4 sostienen 48 horas la atención completa y uno por 6 horas tiene un pozo más pequeño los centros más antiguos no tienen pozos por lo tanto ya está saliendo el agua con barro por lo tanto no se puede atender en esas condiciones otros sin embargo no tuvieron tanta suerte como el centro de salud Los Quillalles o el jardín infantil Bambam que debieron cerrar sus puertas y enviar a sus pacientes y niños respectivamente de vuelta para sus casas vamos a coordinar con los directores en un momento más para trasladar a los usuarios a los centros que si tienen agua los usuarios de más urgencia de más urgencia exactamente y dejar un turno de urgencia ético que vaya en los otros centros que vaya priorizando la demanda no pudimos recibir niños en nuestro día y a la vez hemos tenido la comprensión de los papás los que nos han permitido nosotros trabajar en forma interna arreglando algún tipo de material hasta nueva orden solamente nos alcanzaría para que ellos bebieran y las condiciones básicas no las estaríamos dando como institución por lo tanto no podríamos recibir hubo sin embargo quienes no sufrieron al menos durante la mañana el corte de suministro pero que tampoco se preocuparon de ahorrar o pensar en los vecinos para muchos de los capitalinos el corte de agua fue una sorpresa ya que no se enteraron antes de quedarse dormidos y este miércoles simplemente se encontraron con que tenían que hacer fila para conseguir algunos litros del vital elemento tengo una hija embarazada así que está por mejorar si lo necesito el agua feliz que nos den agüita para poder cocinar y hacer todas las cosas para hacer comida para tomar lunch para tomar desayuno por esta razón muchos municipios debieron adoptar medidas de mitigación de emergencia para proveer a sus habitantes de al menos lo necesario de agua para poder sortear las necesidades más básicas en el hogar se habló con aguas andinas y aguas andinas también señaló que iban a poner unos estanques pero mientras no los habiliten nosotros vamos a continuar prestando el servicio con los camiones de aljibes la municipalidad va a prestar este apoyo hasta cuando sea necesario no hay ningún problema en eso mientras tanto la ministra del trabajo Evelyn Matei anunciaba que los locales que requieran agua potable para su funcionamiento no podrán abrir sus puertas hasta que el suministro se regularice si hay trabajadores y no hay agua potable no funcionan los baños no hay donde lavarse las manos etcétera no puede funcionar la empresa y la gerencia de aguas andinas daba explicaciones sobre lo ocurrido los plazos y soluciones en este momento nuestro gran esfuerzo está concentrado en reponer el servicio a la brevedad hemos logrado normalizar ya el complejo de Iscacha el complejo de Iscacha tiene una capacidad de producción de 15 metros cúbicos en este momento está produciendo 14 metros cúbicos por segundo el lado de otra planta importante es la planta La Floría que de aquí a una hora más esperemos que esté al 50% de su capacidad y en consecuencia eso nos permite cumplir el plan de reposición que acaba de señalar la ministra recuerda ahorrar agua pero sobre todo usarla correcta y sabiamente la que obtenga de camiones aljibes grifos o carros de bomberos debe ser hervida antes de su consumo de este modo además se pueden prevenir riesgos sanitarios mientras dura la emergencia que mantiene cerca de un 45% de las comunas capitalinas sin un tan preciado elemento como el agua Ñuñua y Providencia todavía son algunas comunas que presentan problemas en lo que es este suministro del vital elemento en la reposición también se queja a mucha gente en las redes sociales de que el agua viene todavía turbia no da confianza como para poder ocuparla en lo que es su uso diario vamos a establecer un contacto con nuestro periodista Simón Valenzuela se encuentra en el centro de Santiago entendemos que junto a la Sarema de Salud Rosa Ollarse muy buen día Simón muy buenos días Cristian buenos días Francisco así es nos encontramos en plena centro de la ciudad conjunto con la Sarema de Salud doña Rosa Ollarse para que nos cuente cuál es el balance debido al corte de agua que vivimos ayer muy buenos días nosotros bueno el balance es positivo hoy día nosotros ya tenemos casi en el 100% de las comunas agua se adelantó la noche a las 11 de la noche ya se empezó a dar el agua son alrededor de 4000 kilómetros los que tienen que circular de cañería y eso se demora aproximadamente 6 horas por lo tanto el agua en forma paulatina estaría llegando a los hogares de la región metropolitana de las comunas que fueron afectadas ahora esta agua por supuesto que va a llegar con un grado de turbidez de tal manera que la gente tiene que dejar correr un poquito el agua para que vaya limpiándose la cañería y luego entrar el agua que viene en buenas condiciones Seremi ¿cuáles son los riesgos tomando en cuenta el periodo en que estuvo este corte de agua los riesgos infecciosos y cuáles son los resguardos que hay que tener ahora cuando vuelve esta agua con cierto grado de turbidez como usted lo dice bueno nosotros como autoridad sanitaria lo que recomendamos es que el agua si está extremadamente turbia no usarla para el consumo humano sin embargo para beberla hay que hervirla de todas maneras esa es la recomendación a pesar de que el agua que ya viene viene potabilizada sin embargo como las cañerías estuvieron sin uso obviamente esto requiere de una limpieza por lo tanto hay que dejar circular un poco el agua y luego proceder a recibirla y a hervirla para el consumo en el caso de que sea para beberla ahora para hacer aseo u otras cosas lavado limpieza eso no no requiere de hervirla ¿hay riesgo de foco infeccioso Seremi luego de este no de este corte? no, no, no nosotros lo que tenemos ya en el informe de aguas andinas es que no habría un foco infeccioso no tendríamos ese riesgo sin embargo nosotros como autoridad sanitaria en forma preventiva es que estamos indicando que el agua sea hervida previamente si es para beberla Seremi ayer personeros de aguas andinas indicaron que el agua ya estaba potabilizada que no había ningún problema pese a este color medio oscuro que presentaba y que con cloro o con una gotita de cloro perfectamente podría hacer que ya estuviera en condiciones de ser administrada para todo orden ¿por qué existe esta recomendación formal digamos que hasta quizás nos podría parecer más confiable por parte suya pero que por parte de aguas andinas formalmente no es tan extrema ¿cómo lo presenta usted? bueno lo acabo de decir el agua es potabilizada viene en condiciones de usar sin embargo las cañerías estuvieron sin agua las cañerías obviamente están expuestas a una serie de temperaturas y bueno nosotros tenemos que tener la precaución y tomar las medidas preventivas y en el caso de la autoridad sanitaria recomendamos que si el agua viene en esa condición sea hervida previamente al consumo humano ahora el caso por ejemplo que se puede utilizar cloro si dos gotas de cloro por litro de agua también eso es factible Seremi ¿cómo estuvo el comportamiento de los distintos locales donde se trabaja con comida donde se trabaja preparando comida con este corte de agua porque hay riesgos ahí hubo locales vimos ayer que si funcionaron pese a que no tenían las condiciones ¿no? otros si si cerraron sus puertas yo creo que aquí hubo un comportamiento muy bueno yo tendría que decir que una nota 6 hacia arriba porque en realidad los supermercados por ejemplo fueron los primeros en llamarnos y en prepararse para que avisarnos que no iban a preparar platos y en cuanto al agua que ellos tenían hasta el momento en que ellos se les terminara iban a tener abierto y después iban a proceder a cerrar y muchos lugares hicieron exactamente lo mismo sin embargo bueno hay algunos que también bueno por razones nosotros no vamos a entrar a analizar mantuvieron sus puertas abiertas sin tener agua y ellos tuvieron que cerrar el momento que llegaron los fiscalizadores hay multas pero aquí lo más importante es la salud de las personas esa fue nuestra preocupación desde el momento en la noche que nos avisaron que no iba a haber agua nosotros a la una de la mañana estuvimos desde ese momento inmediatamente en conexión con toda la red de salud pública de la región metropolitana para verificar que los hospitales y los servicios de salud contaran con el elemento para el funcionamiento de los hospitales y en el caso de los municipios ellos también hicieron lo propio hay multas hay sanciones a propósito de esto Seremilla bueno si van a haber algunas sanciones a quienes insistieron en el funcionamiento sin contar con el elemento vital y los servicios básicos el 594 que es el reglamento de prevención de riesgo ese y además el 977 del reglamento de alimentos es el que permite la sanción para estos efectos queremos agradecer a la Seremilla de salud Rosa Ollarse y también a nuestro periodista que está ahí Simón Valenzuela muchas gracias que tengan muy buen día muchas gracias muy buenos días a todos ustedes y para ustedes que se vienen quizás recién incorporando a nuestra sintonía vamos a revisar las noticias más destacadas de la jornada en la siguiente síntesis nacional cerca de un 45% de las comunas de la capital amanecieron el miércoles sin suministro de agua potable producto del cierre de tres plantas de la empresa Aguas Andinas esto se debió a los daños causados por las lluvias y rodados en el sector de San José de Maipo una riña entre dos hombres terminó con uno de ellos muerto luego que a la víctima la arrojaran una piedra en la cabeza el protagonista del hecho fue detenido mientras que los vecinos se quejaron por la mala seguridad del sector seis jóvenes fueron detenidos por la brigada investigadora de robos oriente la banda se dedicaba a saltar a los choferes en la comuna de la reina específicamente de las mujeres para ir tras sus carteras y especies personales un accidente automovilístico cobró la vida del padre de la ex intendenta del bio bio Enrique Valdés un testigo del accidente asegura que el vehículo en el que viajaba el ex diputado de la UDI iba a exceso de velocidad y que se volcó por evitar atropellar a un perro un paciente de un centro de salud familiar en Chillán denunció una extraña anomalía un día llegó y encima del mesón vi un mapa epidemiológico donde según observó se identificaba la ubicación de pacientes con VIH y otros en condición de vulnerabilidad o víctimas de violencia de familia las autoridades sanitarias reconocieron el error pero descartan tajantemente que el documento expusiera información sobre enfermos de SIDA faltando nueve días para que la sede de Maipú de la Universidad del Mar cierre definitivamente sus puertas aún quedan alrededor de 600 alumnos que no han podido ser reubicados un problema que está afectando en este caso en su mayoría a los estudiantes de la carrera de salud del horario despertino bueno no pasó inadvertido el video de la expresidenta Michelle Bachelet un video en que se muestra muy distendida muy tranquila en una sesión de fotos frente al fotógrafo Luis Weinstein desafortunada frase se despachó en este video y por supuesto acaparó las críticas de los sectores de oposición el video corresponde a la grabación del documental La Hija del General de la periodista María Elena Gut en él la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet participa en una sesión de fotos junto a Guido Girardi Brier padre del actual senador PPD Guido Girardi Bachelet recomienda al entonces candidato a diputado por el distrito 18 ponerse el delantal distintivo de los médicos asegurándole que usarlo es grito y plata el episodio que ocurrió hace 8 años se publicó este lunes luego que el material fuera colgado y difundido por internet rápidamente se transformó en un viral que provocó la molestia y la ironía de los usuarios en las redes sociales mi próxima campaña por Ñuñoa la haré con delantal de médico escribió reportero pop si vuelvo a ser candidato me pongo delantal blanco aseguró Cristóbal Bellolio mientras que el periodista Matías del Río preguntó es muy diferente el uso de Maipú en una campaña con un delantal de médico el tono irónico lo puso Cristian González quien escribió mañana tengo una reunión súper importante alguien me puede prestar un delantal blanco los comentarios han continuado todo el día martes encendiendo aún más la polémica respecto al beneficio político que le rindiera su profesión a la mujer que aparece en las encuestas como el personaje político más confiable del momento para saber qué opinan los ciudadanos al respecto salimos a la calle y les preguntamos si el hecho de que Bachelet fuera médico beneficia su imagen como política esto fue lo que nos respondieron bueno porque se supone que ellos van a tener mayores responsabilidades para dar mejores soluciones a los problemas como médico creo que sí puede ser que sí porque quiere decir que es más culta maneja más temas no, no creo porque no tiene que ver la profesión con su ideal político si es médico yo creo que puede que tenga algo que afecte algo en una entrevista otorgada este martes a la radio emisora Bio Bio el ex vocero de gobierno Francisco Vidal advirtió que a medida que se acerque la fecha de las presidenciales los ataques contra la ex mandataria se volverán cada vez más duros situación que aseguró será contraatacada con todo por la oposición y nos encontramos en nuestro estudio de hora 7 junto a Mijail Bonito él es secretario de relaciones internacionales de Cuba independiente y democrática también presentado como abogado y vocero de la disidencia cubana en Chile que tal Mijail como estas muy buen día muy buenos días bueno en los próximos días en virtud y en contexto de esta cumbre presidencial de la CELAC Unión Europea llega Raúl Castro a Chile presidente en ejercicio de Cuba como lo reciben los disidentes cubanos para comenzar la conversación el primero es muy decepcionante que Raúl Castro venga a recibir la presidencia protémpora de la CELAC sobre todo a Chile que es un país que en algún minuto sufrió una dictadura y que hoy día goza de yo creo que del estado democrático de mejor institucionalidad en Latinoamérica por ejemplo además Raúl Castro a partir de la presidencia protémpora de la CELAC va a ser la persona que represente a los estados latinoamericanos frente a la Unión Europea en temas de derechos humanos democracia etcétera y por supuesto él pertenece es parte fundador y hoy día ejerce la primera magistratura del país que más ha violado los derechos humanos en el hemisferio occidental en los últimos 54 años y además la única dictadura real que queda en el hemisferio occidental entonces a nosotros nos decepciona tremendamente primero que sea en Chile segundo que Latinoamérica los estados latinoamericanos reconozcan la legitimidad a Raúl Castro suficiente para representarlo en circunstancias que es precisamente el único presidente en ejercicio y yo creo que tú lo dijiste muy bien que no tiene legitimidad suficiente para ocupar el cargo nadie lo ha votado jamás ni a él ni a su hermano ni nada por el estilo ahora en cuanto a esta solicitud que desarrolla la UDI en virtud del asesinato a Jaime Guzmán han tenido acercamiento con ustedes y si no lo han tenido ¿cuál es el pronunciamiento de ustedes como cubanos disidentes aquí en Chile? no, no ha habido ningún acercamiento sobre el particular ni con la UDI ni con la fundación 11 de septiembre me parece que también presentaron una querella pero si es efectivo que desde hace mucho tiempo la UDI y otras personas cuentan con antecedentes sobre la muerte de Jaime Guzmán y con el probable antecedente de que miembros del comando que asesinó al senador Guzmán que dicho sea de paso fue un asesinato ya dentro de la democracia chilena están dentro de Cuba y tengo entendido incluso que alguien fue familiar directo de Raúl Castro no sé alguien de nombre Chele o algo así que era yerno de Raúl Castro si no me equivoco entonces a mí no me parece descabellado que un partido solicite explicaciones directas a una persona que se sobreentiende dio asilo y que se supone que dio asilo y además que no es que se suponga digamos de forma etérea sino que hay una probabilidad altísima de que haya dado asilo que se le solicite declarar y brindar antecedentes sobre el particular me parece legítimo y de toda justicia Miguel ¿qué te pasa cuando dos cosas una se le prohíbe la salida de Cuba luego de que se había hablado de esta carta blanca o de esta mayor holgura para salir se le prohíbe la salida a Rosa Payá para venir también y lo otro ¿qué te pasa cuando tú ves a personajes chilenos como Camila Vallejos y otros apoyando públicamente a Cuba apoyando públicamente el gobierno cubano sin embargo aquí hablan de la defensa de los derechos humanos a ver en primer lugar con Rosita María Payá o con Rosa María Payá a mí me une una amistad personal hemos conversado muchísimo sobre todo a raíz de la muerte de su padre yo conozco y claramente el pensamiento que tuvo Don Osvaldo Payá antes de su muerte lo que legó y conozco la continuidad del pensamiento de Payá en la figura de Rosa María y otros miembros del movimiento cristiano de liberación es pensamiento humanista cristiano tremendamente puro muy democrático etcétera entonces es asombroso que que todas las personas ilegítimamente también creo intenten o traten de ver en el cambio de estructura de legislativa cubana sobre el tema migratorio una reforma en circunstancia que la actual reforma migratoria como la están tratando de vender a público o como la están tratando de exportar digamos porque esto es más una exportación que otra cosa es una recopilación de los decretos que existían a partir de los diferentes ministerios se concentraron en una ley tengas en cuenta que del 2 de enero del 9 de enero de 1959 la ley número 2 del gobierno revolucionario el primer día que llegó Fidel Castro a La Habana fue precisamente poner como requisito para la salida del país el permiso del jefe de policía y Jair y sobre el tema de Vallejo de la señorita Vallejo del partido comunista etcétera a mi parece una inconsecuencia absoluta pero totalmente absoluta que alguien que supuestamente pertenece a un partido o que es de un partido que luchó o supuestamente luchó a favor de la democracia cuyos miembros sufrieron violaciones a los derechos humanos tenga hoy día la desfechatez que tuvo el señor Tellier de decir por ejemplo que la señorita Payá no podía venir a Chile porque era inoportuno que viniera eso me parece una desfechatez porque nunca va a ser inoportuno el ejercicio de los derechos fundamentales dado el caso que sea inoportuno el ejercicio de los derechos fundamentales conviene preguntarle al señor Tellier y compañía básicamente lo siguiente ¿cuál es el bien jurídico más importante? ¿los derechos fundamentales o la oportunidad de la venida del dictador Fidel Castro a Chile? Una última pregunta Mijail ¿tienen pensado alguna manifestación alguna actividad? Sí hay algunas actividades hay una actividad muy interesante que es la creación de un foro parlamentario latinoamericano de solidaridad con el movimiento democrático cubano que son varios parlamentarios latinoamericanos que va a ser mañana a mediodía acá en Santiago por razones de seguridad son conocidos los escraches como dicen los argentinos esta funa de los partidarios del gobierno de los Castro por razones de seguridad y porque hay varios parlamentarios no voy a decir públicamente el lugar pero eso se va a realizar va a haber actividades también de índole más de calle y también tenemos pensado algunas actividades que podrían llamarse de publicidad pero con recursos propios y estamos fomentando un hashtag hoy día en Twitter que se llama gato no a Raúl Castro en Chile entonces yo creo que yo creo que está haciendo patente se está haciendo patente el deseo o el deseo de la sociedad chilena o la opinión pública chilena de que efectivamente Raúl Castro son un dictador y que no merece la misma legitimidad que tiene el resto de los jefes de Estado y gobierno que vienen a Chile a la reunión de la CELAC eso a mí me parece muy claro muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes vamos a revisar cómo estará el tiempo en nuestro país partamos con la zona norte de Francisco así es para la zona norte del país Arica presenta un tremendo sol puesto en el cielo con 20 grados de mínima y 26 grados de máxima y Quique y Antofagasta también despejado absolutamente 19 la menor y 25 la mayor temperatura para Quique mientras que las extremas en Antofagasta son de 17 y 24 grados Celsius la serena como ha ocurrido durante la semana estará nublado con 15 grados de mínima y 22 Celsius en su mayor temperatura del día vamos a revisar ahora la zona centro Valparaíso Viña del Mar no quiere salir el sol 16 grados la mínima 20 la máxima estará nublado los turistas se quejan porque no aparece el calor Santiago se presentará despejado con una mínima de 15 y una máxima de 28 grados mucho más agradable la temperatura en Rancagua también nublado con la mínima de 15 grados y una máxima de 27 al igual que Talca que se presentará nublado con una mínima de 15 y una máxima de 28 grados zona sur dicta lo siguiente en Concepción al igual que en Temuco y Puerto Montt los cielos estarán nublados para la capital de la región del Bío Bío son 16 grados la mínima mientras que la máxima alcanza los 22 Celsius la capital de la región de la Araucanía tiene 13 en su menor temperatura y 27 de máxima Puerto Montt tendrá 11 y 24 grados Celsius en sus extremas y Minatal y hermosa Punta Arenas con un sol despejado con 8 de mínima y 13 de máxima y al final nació el hijo de Shakira y Gerard Piqué que presentaron ya y dijeron estar muy felices con la noticia la cantante colombiana y el futbolista español se convirtieron en padres cerca de las 22-30 horas de Barcelona España el nacimiento ocurrió por cesárea en la clínica Tecnon de esa ciudad Shakira y Piqué arribaron al centro médico cerca de las 18.30 en una camioneta negra la artista fue atendida por el equipo del doctor García Valdecasas el mismo que ayudó en el parto de los cuatro hijos de la infanta Cristina a través del twitter Shakira les había enviado un mensaje a sus fanáticos quiero pedirles que me acompañen con sus oraciones en este día tan importante de mi vida luego del nacimiento en esa misma red social varios famosos dieron la bienvenida al recién nacido hasta el propio presidente de Colombia escribió en su cuenta felicito a Shakira y Gerard Piqué en nombre de Colombia y mi familia por el nacimiento del bebé muy buena noticia entonces para esta familia estimado Francisco buena noticia será Mel Gibson el padre de los hijos de Jodie Foster es la pregunta que se hacen muchos analistas de espectáculos hoy es una especulación que corre a propósito de Charles de 14 años y Kit de 12 ellos se conocieron me refiero a Jodie Foster y Mel Gibson en 1994 en el rodaje de la película Maverick y se dice ya especulan que podría ser el padre biológico de los hijos de Jodie Foster a propósito también de que hace algunas semanas atrás ella ya anunciara públicamente algo que era muy conocido en el mundo del espectáculo pero lo anunciara ya públicamente y lo asumiera su lesbianismo frente a sus hijos también y comenzó la pregunta entonces ¿de quién serán? ¿quién será el padre biológico de los hijos de Jodie Foster? y en otro plano de la información del espectáculo Rihanna se lanza como diseñadora la cantante planea abrirse camino en el mundo de la moda y ya tiene lista su primera colección la cantante y actriz explorará una nueva faceta a nivel profesional ya que el próximo 16 de febrero presentará en forma oficial su primera colección de indumentaria y accesorios durante la semana de la moda de Londres presentar mis creaciones en la semana de la moda es un sueño hecho realidad y hacerlo junto a todo el talento que se reúne allí es un privilegio aseguró Rihanna quien para concretar este proyecto se alió con la firma británica River Island si bien los diseños de la morena se verán sobre la pasarela el próximo 16 de febrero las prendas recién se pondrán a la venta en el Reino Unido Estados Unidos y Japón a principios del mes de marzo dueña de un estilo propio la joven contó en más de una oportunidad que ama la moda y que fue ella quien la ayudó a ser la artista que es hoy en referencia a la escultural Rihanna continuamos con las informaciones del espectáculo nuestra querida J.Lo o al menos mi querida J.Lo porque la encuentro espectacular está enojada porque la acusan de estar manteniendo a su novio está enojada no es tan malo a mi no me molestaría en realidad bueno me molesta mucho cuando sientes que es tu familia los latinos dicen y dicen cosas así porque ellos me conocen mejor después de tantos años yo no soy perfecta no es eso yo paso por momentos difíciles como cualquiera dijo la cantante y actriz pero siempre he tratado de ser una persona buena cuando dicen que voy a pagar por un novio me lastima me lastima de corazón expresó la cantante en una entrevista con el reportero Oscar Petit del programa El Gordo y la Flaca López prefiere en ocasiones no enterarse de lo que publican los medios de comunicación sobre su vida personal pero es difícil lograrlo debido a la rapidez con que se propagan las noticias a través de las redes sociales y vamos ahora a la política Michelle Obama una vez más la primera dama de Estados Unidos se vistió de Jason Wu para ir a los bailes inaugurales tras la juramentación de su marido el presidente Barack Obama en Washington D.C. se trata de un hermoso vestido de chifón y terciopelo rojo que el diseñador confeccionó especialmente para ella y con el que esta mostró sus famosos y tonificados brazos Michelle completó su atuendo con unos zapatos Jimmy Cho y joyas diseñadas especialmente por Kimberly McDonald para la ocasión no significa que sean sándwich sus atuendos no guapísima Michelle Obama guapísima siempre causa algún comentario con sus atuendos vamos a otra información la actriz subafricana Charlize Theron solicitó a los líderes políticos y a los mayores ejecutivos del mundo reunidos en el foro económico de Davos Suiza que no olviden que la pandemia del VIH SIDA no ha sido superada y les pidió su colaboración para lograrlo estamos muy pero muy lejos de concluir nuestra lucha contra el SIDA dijo la actriz premiada por el foro por su labor en la African Outreach Foundation una ONG dedicada a combatir la propagación de la enfermedad en el continente africano el foro le concedió el galardón Crystal Awards que premia cada año a diversos artistas que con su trabajo y con su imagen realizan una labor social es muy conocida la labor social de Charlize Theron con su continente de proveniencia no es demasiado tarde para cambiar el futuro dijo conocida por haber superado un duro pasado familiar y por comprometerse con papeles arriesgados lejos del perfil de diva de Hollywood vamos con Lindsay Lohan quien a pesar de que no se encuentra en posición de rechazar ofertas de trabajo la polémica actriz de igual forma se dio el lujo de hacerlo resulta que la protagonista de chicas pesadas declinó una tentativa oferta de participar en Dancing with the Stars ya que según informó TMZ no quería estar en un reality show el programa de baile le hizo varias ofertas llegando a los 550 mil dólares a la actriz para que estuviera durante la próxima temporada en el programa sin embargo Lohan que aún tiene una deuda pendiente con el fisco estadounidense no lo aceptó ya que nunca ha considerado hacer un programa de telerealidad sino que pretende mantenerse haciendo películas el sitio asegura que la actriz cometió un grave error al rechazar la apuesta ya que después del estreno de su última cinta The Canyons que tuvo pésima crítica Lohan Lohan se convirtió en alguien incontratable los reality son los que parece manejan la plata en la industria en todo el mundo claro que sí quien no es incontratable y quien dista de la realidad de Lindsay Lohan es Justin Bieber a él no le falta ni tiene deudas con el fisco aunque solo estuvo en internet unos minutos una fotografía del cantante canadiense Justin Bieber mostrando el trasero generó controversia el fin de semana la imagen fue publicada en la cuenta oficial del adolescente de Instagram pocos minutos después fue retirada sin embargo el sitio The Huffington Post extrajo la imagen y la mantiene publicada en el portal ellos indican me refiero al The Huffington Post que la fotografía recibió 86 mil me gusta antes de ser retirada por el cantante esto en Instagram su manager Scooter Brown dijo en su cuenta de Twitter que era todo una broma esta no es la primera vez que Bieber genera comentarios en las redes sociales recientemente publicó una imagen en la que se le veía en una fiesta fumando lo que algunos aseguraron podría ser marihuana el intérprete de Baby ha expuesto en varias oportunidades imágenes que lucen su cuerpo acompañado de mensajes para sus fanáticas y vamos también con un otro astro más latino diría yo latino derechamente Ricky Martin asegura encontrarse en una etapa de madurez que no solo se caracteriza por su polifacética actividad profesional sino también por un ámbito personal definido por la estabilidad y la confianza en sí mismo el artista reconoce haber llegado a un punto en su vida en el que no debe demostrar nada a nadie y en el que puede darse a conocer sin ningún tipo de restricciones Ricky Martin dice mi vida no podría ser mejor ahora mismo ya que creo que no tengo que demostrar nada a nadie antes de confesar mi homosexualidad viví de forma muy discreta tratando de pasar desapercibido y dejando de ser yo mismo acabé exhausto de fingir y de proyectar algo que no era intentando contentar a todo el mundo de forma artificial esta etapa de mi vida es totalmente diferente mi principal objetivo ahora es sentir intensamente y compartir mis experiencias con los demás es una actitud mucho más sana confesó el cantante al portal Dean Pieper y es precisamente su propio proceso de liberación personal el que ha inspirado a su constante implicación en diferentes causas sociales y de justicia social muy bien por Ricky Martin y en otra información también del espectáculo ahora sí que Pitufo Gruñón está más enojado que nunca porque un obrero demandó por 15 millones de dólares a los estudios responsables de la película de Los Pitufos de Smurfs Columbia Pictures y Sony Entertainment debido a un accidente que sufrió en una locación utilizada para rodar el film el sujeto Ryan Rodríguez también presentó acciones legales contra una prestigiosa empresa de juguetes Faw Schwartz el lugar en el que ocurrieron los hechos durante las grabaciones de la cinta al interior de la tienda de juguetes en mayo de 2010 Rodríguez se cayó y quedó lesionado de acuerdo a la demanda presentada por la víctima él resultó herido y esta herida o esta lesión sería permanente por lo que ya no puede trabajar es por esto que exige que las compañías involucradas en el accidente desembolsen 15 millones de dólares para así compensar el daño a su salud algo que no hubiera pensado lograr ni Gargamel vamos ahora a información que tiene que ver con el festival de Viña porque fueron confirmados el dúo reguetonero Vicini Yandel que durante la jornada de ayer se presentó esta nueva arista dentro del festival de Viña estos reguetoneros los intérpretes de Estoy Enamorado que subirán al escenario durante la última jornada del festival compartiendo escenario con Gloria Trevi Pablo Alborán y el grupo argentino Los Auténticos Decadentes el dúo conformado por Juan Luis Morera y Yandel Malavé arribará al evento musical de la mano de su último trabajo discográfico titulado Los Líderes su noveno álbum lanzado a comienzos de julio pasado de este disco se desprende el sencillo Algo Me Gusta De Ti donde participa el músico norteamericano Tris Brown esta será la segunda ocasión en que Vice Millandel se suba al escenario de la Quinta Vergara en el marco del festival de Viña del Mar donde ya se presentaron el año 2008 realizando un encendido espectáculo muy buena invitación para ir a bailar reguetón bueno esa misma noche estará también Los Auténticos Decadentes número imperdible del festival de Viña Francisco estamos llegando al final va a estar buenísimo si estamos llegando al final de esta entrega noticiosa son falta un minuto para las 8 de la mañana los dejamos nosotros junto a la compañía de Mujeres Primero entretengase y ponga mucha atención porque hay muchos consejos muy útiles para este verano Cristian Torres muy buenos días muy buenos días